Ayer se conocía la noticia de que el juzgado en primera instancia fallaba a favor de la alcoholera viuda de Joaquín Ortega en el procedimiento que se mantiene abierto con el Ayuntamiento de Villarroledo de cara al traslado definitivo de esta empresa a las instalaciones habilitadas al efecto en el polígono de la carretera de Barracks número 5. Y hoy desde el Grupo Municipal Socialista afirman que llegarán hasta donde haya que llegar con esta exigencia, instando al Gobierno del Partido Popular a que recurra a dicha sentencia por el bien de los vecinos y vecinas de Villarroledo. Desde el PSOE local señalan que no es momento de buscar culpables, como dice el concejal José Luis Ruiz, que se ha dedicado Se Puede Villarroledo tras conocer el fallo del juzgado, responsabilizando del resultado al Partido Socialista. Para el concejal, Se Puede Villarroledo debería mirar más por los ciudadanos con el objetivo de aunar esfuerzos de cara a que definitivamente el traslado pueda llevarse a cabo. Creemos que Se Puede Villarroledo debe mirar más por los ciudadanos del barrio Juan Valero San Antón, ya que en lugar de mostrar su disconformidad con el fallo de la sentencia, lo que han hecho ha sido centrar sus esfuerzos en buscar culpables y atacar al anterior Gobierno. Recuerda el concejal la decisión de exigir el traslado de la empresa que fue aprobado en pleno a propuesta del PSOE por unanimidad de todos los grupos, dándose un plazo para el traslado de 12 meses a propuesta de Se Puede Villarroledo, plazo que se ha demostrado, dice, insuficiente. Hay que recordar que Se Puede Villarroledo también formaba parte de este ayuntamiento cuando se aprobó en pleno la propuesta del traslado de la alcoholera y que fueron ellos quienes exigieron un plazo de 12 meses para que se llevase a cabo. Un plazo que consideramos del todo insuficiente para que se produjese un traslado de tal magnitud. Por ello, insisten en que desde el PSOE buscarán la unión de todos los grupos para seguir trabajando en el objetivo del traslado de esta empresa para que todos los vecinos del barrio y de Villarroledo puedan vivir sin contaminación. Desde el PSOE vamos a trabajar conjuntamente con el resto de partidos políticos para recurrir esta injusta sentencia. Y, como digo, sin buscar culpables, ya que lo que queremos es que puedan todas las familias del barrio Juan Valero, San Antón y todos puedan vivir sin contaminación. La portavoz socialista Caridad Ballesteros recuerda que ya fue hace tres legislaturas con un gobierno socialista cuando se aprobó también en pleno el traslado de la alcoholera a la carretera de Barrax, habilitando un polígono al efecto, aunque la empresa solo realizará un traslado parcial que a día de hoy no se ha concluido. Contábamos en aquel momento con el compromiso de la empresa de que se trasladaría porque es una realidad incuestionable que contamina y produce grandes molestias a los vecinos, pero el traslado solo se produjo de manera parcial. Fue la pasada legislatura cuando dice que el gobierno socialista fue el único que propuso una propuesta seria para el traslado definitivo de la empresa, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos sin ser a punta una batalla contra la empresa, sino una medida que busca el bienestar de los vecinos, porque según afirma Ballesteros es un hecho que la alcoholera contamina y debe trasladarse. En esta pasada legislatura, el gobierno del Partido Socialista, por su compromiso firme con el barrio y con toda la ciudad, fue el único que presentó una propuesta seria para el traslado definitivo de la empresa. Una propuesta que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Esta no es una batalla contra la empresa, esta es una batalla a favor de lo que es mejor para los 6.000 vecinos del barrio Juan Valero San Antón y para todo Villarroledo. La alcoholera debe trasladarse, eso es un hecho incuestionable. En este sentido concluye, el Partido Socialista seguirá trabajando para que el traslado se materialice definitivamente, instando al Partido Popular a interponer recurso contra la sentencia del juzgado que da la razón a dicha alcoholera. El juzgado es una injusticia que en 2019 los vecinos tengan que soportar la contaminación que genera la empresa y por eso desde este grupo municipal socialista vamos a llegar hasta donde haya que llegar. Nosotros presentamos la propuesta, recibimos el apoyo de todos los grupos políticos y por eso hemos instado al actual Gobierno del Partido Popular a que recurra esta decisión judicial.